¿Los perros te parecen tan adorables como a nosotros? Aunque para nosotros todos son especiales, en este vídeo de Experto Animal vamos a hablarte de 10 razas de perros muy tiernos, tanto por su apariencia física como por su carácter. Te contaremos sus orígenes y características para que puedas decidir cuál es el compañero o compañera ideal para ti. ¡Empezamos! 1. Pomerania. Esta raza tiene su origen en la región de Pomerania, al norte de Alemania y Polonia. Se trata de un animal independiente y territorial, aunque muy alegre, enérgico y sociable. Este pequeño peludo tiene dos capas de pelo, una interna más densa y otra externa más larga y menos suave. Además, su cabeza es pequeña y triangular, similar a la de un zorro. 2. Shar-Pei. De origen asiático, el Shar-Pei es conocido por su peculiar piel arrugada, rasgo que le proporciona este aspecto tan adorable. También se caracteriza por sus orejas triangulares y sus pequeños ojos oscuros. Aunque solemos verlos de color marrón crema, también pueden ser de color gris, negro, blanquecino y anaranjado. El Shar-Pei destaca por ser calmado, inteligente y cariñoso con los suyos, aunque también es una raza algo independiente y necesita su tiempo a solas. 3. Bichón maltés. El origen de esta raza no está claro hoy en día, puesto que algunas hipótesis apuntan a Malta y otras a Italia. Se trata de un perro pequeño con abundante cantidad de pelo blanco y liso. Esta raza tiene un buen temperamento, es bastante sociable y no necesita largos paseos diarios. Además, tiene un carácter alegre y muy amigable. Sin duda, desprende muchísima ternura. 4. Cavalier King Charles Spaniel. Tiene su origen en Inglaterra y es conocido por su pequeño tamaño y sus orejas largas, peludas y caídas que le dan una apariencia realmente adorable. Es de pelo largo, liso, fino y de color blanco combinado con marrón, negro o anaranjado. Respecto a su personalidad, suele ser un perro equilibrado, activo, noble, cariñoso y sociable. Descubre más sobre esta raza en el vídeo que te dejamos en la tarjeta aquí arriba. 5. El Chouchou. Esta raza, cuyo nombre significa león suave y mullido, tiene su origen en China. Es un perro de tamaño mediano, tiene una abundante melena que lo asemeja a un león, unas orejas cortas y una lengua azul. El Chouchou es un animal muy tranquilo y poco enérgico, aunque también es un perro muy alegre, fiel y sociable con adultos y niños. 6. Samoyedo. Su origen se encuentra en los pueblos samoyedos de Rusia. El samoyedo tiene un espectacular pelo largo que se puede dividir en dos capas, la externa, algo más gruesa y áspera, y la interna, más suave y lanosa. Presenta unas orejas erguidas, pequeñas y triangulares, junto con unos pequeños y redondos ojos que suelen ser de color oscuro. Se trata de una raza muy sociable que necesita el calor de todo aquel que le rodea. Por ello, y por su increíble belleza, es un perro muy tierno y adorable. 7. El Beagle. Esta raza de origen inglés es conocida por sus orejas largas y caídas, sus extremidades cortas y su pelaje tricolor que suele combinar el marrón, el blanco y el negro. El Beagle es un perro amable, obediente, activo e independiente. Por eso es importante educarlo correctamente, proporcionarle ejercicio y dejarle su espacio en determinadas ocasiones. 8. El Basset Hound. Esta raza apareció en Francia y es conocida por sus grandes orejas caídas, su cuerpo alargado y sus cortas extremidades que le ofrecen una baja estatura. Es ideal para tenerlo en casa, puesto que se trata de un perro muy alegre y juguetón. Sus instintos cazadores le hacen ser un perro muy activo, por lo que demandará mucha atención y cariño por parte de los suyos. ¿Sabías que esta raza a veces se confunde con el Beagle? Descubre sus diferencias en el vídeo que te dejamos aquí arriba. 9. El Boxer. El Boxer apareció en Múnich, Alemania, como resultado de un cruce entre un Bulldog y un Brabant Bullenweiser. Esta raza tiene una musculatura fuerte y suele presentar coloraciones variadas junto con un pelaje corto y suave. El Boxer destaca por su nobleza, simpatía, fidelidad e instinto de protección. Sin embargo, necesita mucha atención. Por eso es necesario ofrecerle grandes paseos y lugares donde pueda correr. 10. El Border Collie. Se cree que esta raza apareció entre Gran Bretaña e Irlanda. Se caracteriza por su ágil complexión física y una fuerte musculatura a la vez que ligera. Posee un pelo corto pero con mayor longitud en la cola, la zona posterior de las extremidades o las orejas. Además, suele ser de color blanco y negro o gris y blanco, aunque son muchísimos los patrones de color que existen. De igual modo, muchos ejemplares tienen los ojos azulados o un ojo de cada color. Son animales muy activos, por eso es importante darles una buena educación y una adecuada actividad física. 10. Perros Mestizos. Aunque todas estas razas de perros son adorables, no podemos olvidarnos de los perros mestizos, ya que es entre ellos donde podemos encontrar a más perros tiernos debido a su diversidad tanto física como de personalidad. No te pierdas el vídeo que te dejamos aquí arriba en el que te damos 10 razones para adoptar a un perro mestizo. Si convives con uno o varios perros, cuéntanos por qué crees que el tuyo es el más tierno y adorable del mundo. ¡Hasta la próxima, expertos!